o su pico, digamos, máximo de rendimiento en lo que va el torneo y muy bien Facundo Lacano, y bueno, Chiquito no había tenido una gran noche pero apareció en el último cuarto cuando todos lo reclamábamos, no nos defraudó y creo que fue un punto muy alto para la victoria que nos llevamos. La pregunta que se hacen todos, ¿van a ir en búsqueda de un nuevo extranjero? ¿Van a esperar para el inicio del 2019? ¿Cómo lo ves? Mira, estuvimos conversando con Fernando Minelli, lo importante, si hubiese posibilidades sería tratar de tener algo del medio para evitar pasajes y esas cosas como para que nos alargara un poquito más el equipo, pero bueno, va a estar dado en función de una serie de resultados, ver qué posibilidades hay y si, bueno, están las posibilidades económicas para afrontar ese gasto. Cuando hablas del medio, ¿qué es lo que sería? No, no, de los americanos, de los extranjeros que están en el medio, digo, claro, que están en Mendoza, que pudieran terminar su torneo porque quedan eliminados del torneo, clausura o algo así, no aventurarse a algo más del resto del país, hablo, si hubiese posibilidades de algo de Mendoza más que nada para alargar un poco el equipo. Se lo gracias y imagino a festejar, ¿no? Y esta noche algo vamos a festejar. Saludos a todos, un abrazo grande para todos. Bien, la palabra entonces de Marcelo Centorbi. Iván, si te parece, hacemos...